Hola de nuevo amigos Arquinautas, aquí estamos hoy en la apertura del gran centro comercial que se llama Oasis. Ahora vamos a dar un pequeño tour por las instalaciones y la propuesta de este gran espacio lúdico de ocio y de compras que han abierto hoy en la zona de Torrejón de Ardoz. Acompañarme y vamos a recorrer este espacio que de verdad va a revolucionar el ocio de la ciudad de Madrid. Este espacio de ocio, deportes, compras y trabajo cuenta con más de 250.000 metros cuadrados de construcción, amplias zonas verdes y dos lagos de 10.000 metros cuadrados, convirtiéndolo en el mayor centro de ocio al aire libre en el país. Este centro cuenta con más de 4.000 plazas de aparcamiento, destacando el hecho de su sostenibilidad al contar con un sistema natural de ventilación de humos. Este centro fue diseñado por el arquitecto y diseñador italiano Gianni Ranaulo, afincado en París y con oficinas en París, Londres y Dubái. Según palabras suyas y como hemos comprobado, en esta obra contamos con una unidad del conjunto que se logra gracias a la superficie blanca de la cubierta, que con diferentes espesores y geometrías conecta todos los elementos del conjunto, construyendo esta gran malla tridimensional que nos acompaña en todo el recorrido. Si te está gustando este vídeo, no te olvides de suscribirte y darle un like, así como dejarme tus comentarios, que siempre son bienvenidos. Este gran centro de ocio al aire libre cuenta con más de 117 locales comerciales, de los cuales 30 son destinados a la gastronomía, contando además con un mercado gastronómico donde se podrán degustar exquisitas y nuevas propuestas gastronómicas. Concebido como un espacio para disfrutar en familia, Oasis Madrid cuenta con un área infantil de más de 1000 metros cuadrados, así como con una bolera y 11 salas de cine de última generación. Este centro de ocio fue pensado y proyectado para dar cabida también a los amantes de la aventura, contando con numerosas actividades como karts eléctricos, tirolinas, túnel del viento, zona de escalada... En definitiva, una amplia oferta para todos los amantes de las emociones fuertes. Este centro se desarrolla principalmente en una planta, que está a nivel de calle, pero cuenta con una primera planta en donde te vas a encontrar con el gimnasio, uno de los espacios de co-working, así como una zona de ocio. Además, desde sus miradores, podemos contemplar todo el conjunto del complejo, así como sus dos lagos. La sostenibilidad es uno de los valores fundamentales de este proyecto. Además de los aerogeneradores de electricidad de cubierta, tenemos la cubierta blanca de 18.800 metros cuadrados hecha de CRION KILIFE, un material tecnológicamente avanzado que permite generar aire purificado gracias a su función fotocatalítica. Aunque como pueden ver el espacio de co-working todavía no está terminado, este contará con 2.500 metros cuadrados de espacio de trabajo, con un concepto flexible y con una intencionada proyección internacional. Me llamó gratamente la atención el hecho de que en algunas de las fachadas del centro apareciesen las fotos de algunos de los trabajadores que han ayudado en la construcción de este centro. La zona más importante de todo el complejo es la zona de los lagos artificiales, en torno a los cuales se desarrollan todas las edificaciones, y que tienen como objetivo aglutinar toda la atención del peatón, ya que en ella se desarrollarán muchas de las actividades más importantes del complejo, como el espacio cultural de actuaciones al aire libre, así como la playa con beach club que incluye piscina y jacuzzi de más de 3.000 metros cuadrados. Hola amigos arquinautas, ya hemos hecho el recorrido por Oasis, y podemos decir que el espacio tiene un potencial enorme, creo que va a ser todo un éxito, pero personalmente pienso que la apertura ha sido algo precipitada, pero bueno, me imagino que muchos de los socios y de las tiendas que tienen espacio en este centro comercial y de ocio habrán hecho presión para poder abrir ahora para aprovechar la campaña de Navidad. Pero bueno, aún así, he de decir que es un espacio con mucho potencial, es muy muy bonito, y que seguro que en el transcurso del tiempo y ya para el verano, estará al 100% de su rendimiento. Y si te ha gustado este vídeo, te pido que te suscribas, te dejes a la campanita, y así poder continuar disfrutando de los próximos vídeos que voy a subir a este, tu canal. Muchas gracias amigos arquinautas, por haber llegado hasta aquí, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!